Bienvenidos amigos de la defensa, estas son las principales noticias de hoy. Pánico en clases. Voceros de la Policía Nacional informaron el ingreso no autorizado de dos sujetos a la unidad educativa Ciudad de Río Bamba, al sur de Guayaquil. Los hombres de actitud sospechosa eran vendedores de droga y buscaban a un estudiante. Secretos a flor de piel. La división del ejército de Tarqui en Cuenca remitió nueva información a la Fiscalía de la SUAI debido a las denuncias de buzo sexual en este recinto militar. Tres oficiales cumplirán arresto por cometer fallas disciplinarias graves. Reconstrucción en las vías. Para avanzar con las investigaciones se realizó la reconstrucción de los hechos del accidente en la vía Guayabamba, donde murieron tres personas y 23 vehículos fueron afectados. Entre otras noticias, Ecuador es uno de los países nominados al World Travel Award 2023. Algunas de las categorías son a Mejor Hotel de Ciudad, Tour Operador Líder y las votaciones las podemos hacer todos a través del www.worldtravelawards.com hasta el 9 de julio.